¿Qué tal amigos? Les habla Carlos Sanz y en sus próximos segundos estaremos dando un recorrido por una de las ciudades turísticas de Venezuela. La costa oriental del lago de Maracaibo es una de las zonas más ricas por sus tierras fértiles y el petróleo de sus suelos. Llena de paisajes que se expresan desde las exóticas playas de Miranda, donde está la Ciénaga de los Olivitos y la Mar de Quisiro, hasta el escenario petrolero que se conjugan con los pueblos palafíticos, las cuales se ubican en la parte sur de la costa oriental del lago, como Ceuta y San Timoteo. A orillas del lago y como otra de las localidades que conforman la subregión de la costa oriental del lago, está asentado el municipio Cabimas. Su nombre se le otorgan a aquellas tribus nómadas al hacer referencia a los inmensos árboles de corteza verde y de aparentes capacidades medicinales que pueblan la zona, cuyo nombre era Cabimo. Desde 1829 es reconocida como parroquia eclesiástica integrada al cantón de Altagracia. En 1830 a 1835 es elevada a parroquia civil y entre los años 1870 y 1904 Cabimas pasa a denominación de municipio. Gracias por ver el video.